cotidiana. Coinonía Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional. Formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Estos son los principales titulares de hoy, 5 de febrero del año 2000. La Iglesia Pobre, el Evangelio no es teología de la prosperidad, afirma el Papa Francisco en su humilía diaria en Casa Santa Marta. En un fuerte llamado, el Papa Francisco considera que en la Iglesia no hay sitio para sacerdotes que abusan de menores. El contexto histórico del pontificado del Papa Pío XI es lo más buscado en el archivo secreto Vaticano. El Papa se ha aliado con Google, IBM y Microsoft para revolucionar la enseñanza educativa. En la agenda del Papa Francisco, encuentro con religiosos y visita a Parroquia Romana. Hola Jesús es una nueva aplicación que propone rezar con los niños de una forma diferente. Perseverar con alegría evangélica es la misión, dice el Papa a los obispos de Grecia. Lo más relevante de los titulares en nuestra entidad en la agenda política, económica, cultural, religiosa y educativa. Con cámara buscaron al niño Iván Alexander. Hoy sus familiares pueden tenerlo y reconocen la vida de este pequeño que murió al caer en una alcantarilla. Hay un centro normativo por 100 de rehabilitación. Se certificaron a 433 organizaciones civiles, declaró López Fajardo. Van por estímulos económicos para emprendedores en Baja California. Ayuntamiento mantiene vínculo con organismos de la sociedad civil. Se capacita a ciudadanos para que detecten billetes falsos. San Diego, California, la ciudad más cara de los Estados Unidos para comprar vivienda. En las nacionales velan a la enfermera que salvó a bebés después de la explosión en Coajimalpa. La Profeco pone sellos de suspensión en lotes de autos usados. Gracias por estar con nosotros. Estamos a través de la 800 Amplitud Modulada, Coinunía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana. Para mí es un gusto poderlos acompañar el día de hoy y llevarles lo más relevante de la formación y la información. Con rostros, historias y personas que se tejen día a día en las agendas más importantes de los titulares. Y además de lo que un cristiano y todo ciudadano deberíamos estar atentos en el latir y en el pulso de nuestra sociedad. Comenzamos con el Papa Francisco y es que, como sabemos, uno de sus principales elementos de pontificado ha sido la iglesia pobre para los pobres. La iglesia debe anunciar el evangelio en pobreza y quien lo anuncia debe tener como único objetivo el de aliviar las miserias de los más vulnerables. Sin olvidar jamás que este servicio es obra del Espíritu Santo y no de fuerzas humanas. Es el pensamiento del Papa Francisco en la humilía de la misa matutina celebrada este día en Casa Santa Marta en el Vaticano. Curar, levantar, liberar, echar a los demonios y luego reconocer con sobriedad he sido simplemente un servidor del reino. Esto es lo que debe hacer y decir de sí mismo un ministro de Cristo. Cuando pasa a curar a los tantos heridos que esperan en los pasillos de la iglesia, en el hospital de campo, el concepto importante para el Papa Francisco vuelve en su reflexión de la mañana, dictado por el pasaje del Evangelio del día en el cual Jesús envía a sus discípulos de dos en dos a los poblados a predicar, curar a los enfermos y echar a los espíritus impuros. Curar las heridas del corazón, la mirada del Papa se centra en la descripción que Jesús hace al estilo que tiene que asumir sus enviados al pueblo. Personas que no ostenten, no llevan ni pan, ni bolsa, ni dinero en la cintura, dijo el Papa Francisco. Esto porque el Evangelio afirmó debe ser anunciado en pobreza, porque la salvación es una teología de la prosperidad. Es solamente y nada más que el buen anuncio de liberación llevado a todo oprimido. Esta es la misión de la iglesia, la iglesia que sana, que cura. Algunas veces he hablado de la iglesia como hospital de campo. Es verdad cuántos heridos hay, cuántos heridos, dijo el Papa, cuánta gente necesitada que sean curadas sus heridas. Esta es la misión de la iglesia, curar las heridas del corazón, abrir puertas, liberar, decir que Dios es bueno, que Dios perdona todo, que Dios es padre, que Dios es tierno, que Dios nos espera siempre. El celo apostólico es algo distintivo de la iglesia, ya que no es un compromiso de una organización no gubernamental. El Papa Francisco en la iglesia no hay sitio para sacerdotes que abusan de menores. El Papa insiste en la tolerancia cero contra los abusos y explica a los obispos cómo deben actuar ante las denuncias. La clave es estar cerca de las víctimas. En una carta a los presidentes de las conferencias episcopales y a los superiores de órdenes religiosas, les manifiesta que deben estar disponibles para reunirse con las víctimas y sus familiares son ocasiones valiosísimas para escuchar y pedir perdón a quien ha sufrido tanto. El Papa Francisco dice que las familias tienen derecho a comunicar sus preocupaciones a la iglesia porque es una casa segura y que no se pueden esconder tras las denuncias. No se podrá dar prioridad a ningún otro tipo de consideración de la naturaleza que sea, como por ejemplo el deseo de evitar el escándalo porque no hay absolutamente lugar en el ministerio para quienes abusan de menores. Pide generosidad y rigor para reconocer humildemente y reparar las injusticias del pasado. En la carta recuerda que las conferencias episcopales deben presentar al Vaticano las líneas maestras de actuación ante los abusos y les pide que colaboren con la Comisión Vaticana para la protección de los menores. Vamos con más desde la Santa Sede, el contexto histórico del pontificado del Papa Pío XI es lo más buscado según los expertos del archivo secreto Vaticano. Ver la firma del rey Carlos I de España y Quinto de Alemania sobre un papiro no es algo que pasa todos los días. En el programa Huellas en la Cultura de esta semana se encontró Radio Vaticana con el archivo secreto Vaticano, que no tiene nada de secreto como se puede entender por su propio nombre, sino que volviendo a la raíz latina, ese secreto tiene significado deprivado, es decir, significa exclusivo el archivo personal del pontífice, pero todos los documentos siguiendo las leyes del archivo pueden ser mostrados a quien lo desee, siguiendo también los requisitos de búsqueda, por ejemplo, solo pueden acceder a esta joya documental las personas con una carrera universitaria de más de cuatro años. En entrevista el doctor Marco Grilli, secretario de la Prefectura del Archivo Vaticano, quien trabaja ahí desde hace diez años, explica que en ese lugar confluyen los documentos con más de treinta y cinco años, que ya son útiles para el día a día de los dicasterios romanos o para la curia, y por eso son traídos para ser conservados de manera permanente y puestos a disposición de los estudiantes de historia o documentalistas. Fue entre 1610 y 1612 cuando el Papa Pablo V tomó la decisión de crear un archivo de la Santa Sede. Entre lo más buscado en esta última década ha sido, dentro de los archivos secretos vaticanos, el contexto histórico del pontificado de Pío XI. Como sabemos, su contexto se desarrolla en la ocupación nazi, en la situación de Hitler. Y bueno, son 55 las personas que trabajan en el archivo secreto vaticano, entre documentalistas, administrativos, porteros, informáticos, restauradores y ayudantes de búsqueda. El proyecto del Papa Escolas Labs apoyará ideas y proyectos que mejoren escuelas de los cinco continentes. El Papa se ha aliado con Google, eBay y Microsoft para revolucionar la enseñanza. La idea es convocar a emprendedores de todo el mundo a que envíen sus proyectos. Una aplicación, un dispositivo, cualquier idea que apunte a mejorar la educación a partir de la tecnología. Se trata de proponer ideas para mejorar sus colonias, comunidades, ambientes, que después presentarán en sus ayuntamientos. Néstor Noceti, que presenta Escuela Ciudadana. La idea es que ellos puedan participar activamente en la vida democrática. El resultado es presentado en los ayuntamientos o comunes, con el objetivo de los legisladores tengan ese feedback desde los estudiantes. Escolas Labs encontró el apoyo de gigantes de la tecnología como Google, eBay y Microsoft, que forman parte del macro proyecto educativo impulsado por el Papa Francisco de Escuelas para el Encuentro. Vamos a una pausa, regresamos con más. Estamos en la visión humana de la noticia. Gracias por estar con nosotros. Coinonía informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Soy Rafael Romo Muñoz, tu barsobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. ¿Qué es coinonía? La palabra griega coinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra coinonía en griego del Nuevo Testamento comprende cuatro ideas. Primera, compañerismo. Dos o más personas se entablan en amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contempla necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener coinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Coinonía es más que una simple amistad. Es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz. Es un atributo del Espíritu Santo. Coinonía informa, estamos de regreso para tenerte siempre informado. Estamos de regreso, gracias por estar con nosotros en Coinonía Informa, la visión humana de la noticia. Yo soy el para Israel Ángeles y me da muchísimo gusto estar con ustedes, mandarles bendiciones especialmente a nuestros hermanos enfermos, a todos los que nos siguen a través de la 800 Amplitud Modulada, Coinonía Radio, la radio del Arquidiócesis de Tijuana. Lo esperamos este próximo sábado en el restaurante La Escondida, este tradicional desayuno con el cual usted puede darnos su voto de confianza y apoyar esta obra de evangelización. Continuamos con más porque una nueva aplicación tecnológica propone rezar con los niños de una forma diferente, según lo que reporta Ron Reports desde la ciudad de Roma. Se trata de una aplicación que se llama Hola Jesús. Son canciones, videos infantiles con vidas de santos, galerías con dibujos o parábolas cantadas. Hola Jesús es una aplicación que enseña a rezar a los niños de entre 3 y 8 años. Vamos con más y bueno, les comparto que uno de los principales titulares, hablando de niños, y nos solidarizamos con la familia de Iván Alexander, desde aquí, desde los micrófonos de Coinonía Radio, durante este inicio de semana, como sabemos, este pequeño de dos años había caído a una alcantarilla y bueno, hoy todos los medios propiamente de esta entidad en Tijuana han seguido la nota y ya hoy hablan acerca del hallazgo de su cuerpo. El trayecto fueron aproximadamente de 12 kilómetros que abarca de la red de donde cayó el menor hasta llegar a la planta tratadora y había recorrido cerca de 10 en artículo de Hilda Pérez Sánchez en el Sol de Tijuana, que presenta un resumen de la situación minutos antes de que se confirmara la aparición del cuerpo de Iván Alexander, este menor de dos años que cayó a una alcantarilla el pasado lunes. Carlos Gopar, director de Bomberos Tijuana, había anunciado que la empresa Sempra Energy se sumaba a la búsqueda aportando una cámara que rastrearía el paradero del pequeño. Las cámaras traen iluminación propia y en la escena siempre tenemos plantas de luz con las que se están trabajando. Se trabajó durante día y noche. Se detallaron que el trayecto fue de 12 kilómetros que abarcó la red de donde cayó el menor hasta llegar a la planta tratadora. Habían recorrido cerca de 10, pero fue ayer casi al mediodía que lo encontraron cerca de las albercas de Elvergel. Nos unimos en oración, en solidaridad a la familia de este pequeño. que sufrió esta situación de Iván Alexander, a sus padres principalmente quienes hoy, a pesar del dolor de la situación que viven, pudieron encontrar a su hijo. Y aunque se aceptó que el incidente obedeció a la estadística de que los accidentes ocurren a 200 metros del hogar, llamó a no satanizar a los padres del niño de casi tres años. Vamos con más porque se certificaron 433 organizaciones civiles por cada 100 centros de rehabilitación que existen en la ciudad. El Ayuntamiento de Tijuana tiene un centro que es más normativo y tiene capacidad para 100 personas, indicó Rodolfo López Fajardo, secretario de Desarrollo Social Municipal. Lo anterior fue en el marco de la certificación de 433 organizaciones civiles, ya que se considera que la labor que desempeñan en la sociedad es en gran parte un apoyo tanto para el gobierno como para aquello a donde el propio instancias gubernamentales no pueden realizar o no pueden llegar. Mencionó que el año pasado fueron más de 415 las que se certificaron, de las cuales 190 presentan proyectos, pero solo 70 salieron beneficiados. De acuerdo al funcionario, la tendencia para este año es parecida. Van por estímulos económicos para emprendedores en Baja California. Esto se presenta hoy también en los principales diarios de nuestra entidad. El gobierno del estado impulsa oportunidades de desarrollo económico sustentable en beneficio de los diversos sectores de la población, para lo cual puso en marcha un conjunto de acciones, estímulos y apoyos para emprendedores y empresarios de todos niveles y tamaños, y de esta manera convertirlos en detonantes de la economía y generadores de empleo, como es el objetivo de la cruzada por el empleo y el crecimiento económico de Baja California. Continuamos con más. El ayuntamiento mantiene vínculos con organismos de la sociedad civil. El alcalde resaltó la labor de los organismos civiles de la ciudad debido a que presentan un gran respaldo al gobierno en el trabajo realizado en materia de asistencia social, con el objetivo del trabajo de coordinación con los diferentes organismos de la sociedad civil que convergen en la ciudad del Ayuntamiento de Tijuana a través de la Secretaría de Desarrollo Social y su entrega de las constancias de registro y revalidación a las sociedades registradas en el padrón municipal 2014-2015. Bueno, también les comparto que capacitan a ciudadanos esto para detectar billetes falsos. Aparece hoy en Frontera, en el diario Frontera, en artículo de redacción del mismo medio. Como parte de las actividades de apoyo a la ciudadanía, la Dirección de Seguridad Pública Municipal ofreció una capacitación para la detención de billetes falsos a personas de la tienda perteneciente a la Cruz Roja Mexicana en la delegación Rosarito. Esta acción forma parte de la coordinación de programas especiales mediante el cual, a través de esta Dirección de Seguridad Pública Municipal busca tener un mejor y mayor acercamiento con los ciudadanos. Durante la capacitación, el vicepresidente de la Cruz Roja, Paul Flores, así como personal que elabora en esta institución, quienes recibieron información acerca de las características de las monedas y billetes y sus elementos de seguridad que los conforman para identificarlos claramente. San Diego, la ciudad más cara de los Estados Unidos. San Diego es identificada como la ciudad menos económica de Estados Unidos para comprar una casa, de acuerdo con un nuevo estudio de bienes raíces. Es una de las ciudades con mayor situación de alza en respecto a los bienes inmuebles. En el artículo de Ana Gómez, en Frontera, también aparece hoy, San Diego es identificada como la ciudad menos económica de los Estados Unidos. El salario mínimo que se requiere para obtener un préstamo para adquirir una residencia es de 89,440 dólares, indica el estudio TheRator.com. Según el reporte, el promedio de ingreso en San Diego fue de 59,846 dólares en 2014, lo que es una deficiencia de 29,594 dólares en ingresos anuales para comprar una residencia en la región. Precios no decrecerán. Estos mercados son muy caros en cualquier medida y se pronostica que se van a poner peor, dijo el economista en jefe TheRator.com, Jonathan Smok. El oficial de la Agencia de Bienes Raíces indicó a los consumidores que busquen opciones económicas que actúen lo más pronto posible. Los cálculos para identificar a la ciudad menos económica fueron basados en la cantidad de códigos postales donde más de la mitad de sus residentes no podían comprar una residencia con el ingreso anual necesario para obtener un préstamo de la vivienda. Seguimos con más aquí en la 800 AM. Gracias por estar con nosotros a través de Coinonia Radio enviándoles saludos donde quiera que nos estén siguiendo. Lo mejor para su familia y no sufra cuando otros gozan. Hay que echarle ganas todos los días en nuestra vida. Y bueno, vela la enfermera que salvó a bebés en Coajimalpa. También esta nota ha sido seguida a nivel nacional sobre esta cuestión. Como sabemos, la semana pasada se vivió esta tragedia en Coajimalpa, en el Estado de México, con la explosión de esa pipa de gas. Bueno, el cuerpo de Mónica Horta, la enfermera que arriesgó su vida para salvar a un bebé de la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, ya ha sido velada en casa de sus padres en la colonia Ferrocarrileros en Tlanepantla, Estado de México. Entre llantos y aplausos, casi 200 personas se congregaron para despedirla y reconocer su acto heroico, pues fue una de las trabajadoras que, a pesar de ser desalojada por la fuga de gas de la pipa que surtía al hospital, decidió regresar para rescatar a los bebés que se encontraban en terapia intensiva. Mónica Horta quiso salvar a un bebé que estaba entubado y en la incubadora. Ella, junto con sus compañeros, Juana Zacarías y Jorge Luis Tinoco, regresaron para ayudar. Fue en ese momento que ocurrió en estallido, dijo una de sus compañeras de trabajo. Mónica, esta enfermera que ahora ya estamos por la fe seguros que ha sido llamada y goza de la presencia de Dios, dejó tres hijos de ocho, siete y un año y seis meses de edad. Llevaba tres años trabajando en el hospital Coajimalpa y el día del accidente estaba a menos de una hora de terminar su guardia y regresar a casa, pero la responsabilidad y su gran corazón la hicieron regresar, dijo Guadalupe Horta, hermana de Mónica. De acuerdo con sus familiares, la enfermera que arriesgó su vida era una mujer altruista, dedicada a su familia y su trabajo, alegre y consejera de quien lo solicitaba. Eso es lo que hoy a nivel nacional se presenta. Y bueno, la Profeco pone sello de suspensión en lote de autos usados, autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Baja California, pusieron sellos de suspensión en un establecimiento de venta de autos usados. Loteros de la ciudad refieren que se trata de un acto de represión por manifestar su inconformidad en contra de las políticas públicas del gobierno federal. Gracias por seguirnos a través de Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana. Me da mucho gusto que nos acompañen. Y bueno, la frescura, la alegría de la fe, la inmensidad de la vida cristiana no puede faltar sin el padre Jeff, que ya en este momento está listo para estar con ustedes, la hermana Rocío del Carmen. Y bueno, sean felices y dejen ser felices a los demás. Continuamos con más aquí en Coinonía Radio. Te esperamos con más información y formación por Coinonía Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. ¡Gracias!